Se llama Programa Cupérnico y convierte a nuestro país en la sede regional para recopilar imágenes satelitales que permitirán desarrollar investigaciones en diversas áreas. Vamos a poder estarnos actualizando para las diferentes investigaciones que se hacen. Usted sabe que la construcción de ciudades es algo dinámico. También todo lo que pasa sucede en la parte del ambiente, con las diferentes coberturas de vegetación y también en la parte de salud, la sección de epidemiología trabaja mucho para detectar donde hay algún brote de alguna cosa. Entonces es importante tener material actualizado. Por eso, durante la próxima semana Costa Rica será el centro de reuniones con miembros de la Agencia Espacial Alemana. De todos los satélites que está lanzando la Unión Europea vamos a poder accesar datos para la región, no solo Costa Rica. Todos los investigadores de la región van a poder contar con un centro que además se hable el mismo idioma de ellos y vamos a tener capacitación para poder atenderlos a todos y que cada quien pueda tener el material adecuado para sus estudios. Como parte de las acciones se propuso un plan piloto para estudiar el humedal terra basierpe declarado por Ramsar de Interés Internacional. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!